Scarlett Johansson enfureció con justa razón en contra de Chad GPT por el uso de su voz sin su consentimiento, lo que escaló rápidamente en gran controversia. También el documental acerca de los abusos de Kevin Spacey por fin estrenó y se repitió el fiasco de Willy Wonka, esta vez con Bluie. Vamos con todo eso. ¿Cuántos de ustedes vieron la película de Her y soñaron con tener una novia virtual con la voz de Scarlett Johansson? Bueno, más fui yo. De seguro muchos recuerdan esta excelente película en la que Joaquin Phoenix interpreta a un solitario hombre quien mientras se encuentra superando una ruptura, termina enamorándose de una inteligencia artificial la cual es interpretada por esta famosa actriz. Pues con el auge y los avances tecnológicos respecto a la inteligencia artificial este futuro ya no se veía tan lejano. De hecho se cumplió en contra de su voluntad. Chad GPT es la página que es la mejor amiga de los estudiantes que quieren echarle choro a sus tesis y de tu papá que descubrió la inteligencia artificial y ahora la usa para preguntarle absolutamente todo. Se acaba de desarrollar una nueva opción de voz llamada Sky para este software la cual responde audiblemente a las preguntas de los usuarios y en general pues funcionaría como funciona actualmente pero con voz. Y tal parece que a Sam Outman, director ejecutivo de OpenAI, la compañía detrás de Chad GPT también le gustó mucho la película de Her porque cuando empezaron a trabajar en esta nueva función se le acercó a Scarlett Johansson para pedirle que prestara su voz a Sky. Johansson rechazó la oferta porque puedes prestar tu voz en una aplicación que puede decir prácticamente cualquier cosa no son una idea tan buena si te pones a pensar un segundo. Pero pues al vato no le faltó ambición porque claro sonaba como una idea millonaria. El rechazo poco le importó a Outman porque el desarrollo de Sky continuó y al parecer contrataron una actriz de voz que sonaba demasiado similar a Scarlett Johansson. O al menos eso dice, no me he dado el tiempo de escuchar. Hello, so how can I make your life easier? Ah caray, si es prácticamente igual. Claro que le había hecho esto sin el consentimiento de la actriz pues se enfrentaron posibles repercusiones legales. Johansson soltó un señor comunicado en este cuenta como se le acercaron por primera vez para pedirle permiso pero que cuando esta nueva función salió a la luz muchos de sus amigos y familiares se le acercaron para hacerle saber la similitud entre la voz de la actriz y la de esta inteligencia artificial al punto de que incluso ellos no podían notar la diferencia. Incluso en OpenAI tuvieron el descaro de insinuar que esto había sido una decisión deliberada pues Othman tuiteó la palabra hair el título de la película que ya he mencionado esto es más que obvio ¿y ubicas cuando haces un plan con tus amigos para el cual le pides permiso a tus papás dos minutos antes? Pues esa misma táctica aplicó este señor porque dos días antes de que saliera la actualización que incluiría esta voz Othman se contactó con el representante de Scarlett Johansson para pedirle que reconsiderara la adopción pero pues antes de que recibieran respuesta liberaron a Sky acabo de caer en cuenta que le están poniendo a Sky a una inteligencia artificial eso suena suficientemente malo de por sí Johansson empezó a tomar medidas legales y se escribieron cartas a Othman pidiendo una descripción detallada del proceso de creación de Skynet digo Sky como consecuencia y prácticamente a regañadientes pues ya eliminaron esta función y probablemente se libraron de una enorme demanda como ya lo dije antes uno de los mayores peligros de inteligencia artificial es que se use para replicar voces e imágenes de personas reales que en un futuro podrían usarse para mil cosas tales como evidencia de crímenes para desinformar masivamente o con fines de morbo tan solo recientemente está el caso de Taylor Swift que tomó acciones legales después de que usaron un generador de imágenes para crear fotos explícitas de ella incluso una joven atentó contra su propia vida después de que difundieran fotos falsas de ella es necesario que personas con tanto poder tomen acciones en contra del mal uso de estas tecnologías y ojalá se regule de forma necesaria para poder proteger nuestras privacidades siguiendo con problemáticas de actores un nuevo documental sacó a la luz más acusaciones de abuso realizadas por el actor Kevin Spacey quien desde 2017 recibió diversas denuncias y demandas causando que fuera despedido de diversos proyectos tales como House of Cards y todo el dinero del mundo si bien varios casos fueron descartados bajo circunstancias extrañas la cantidad de denuncias es abrumadora y los casos que se describen coinciden bastante como dije se estrenó el documental en el que muestra más acusaciones pero la noticia no viene de estos hechos sino de la respuesta que se ha tenido a las acusaciones puesto que varios actores han salido a la defensa de Kevin Spacey diciendo que es una persona gentil, amable y muy divertida además de que se le extraña mucho en Hollywood y que ha sido un trato injusto el que se le ha dado estas palabras vinieron de Liam Neeson y Sharon Stone quienes están de acuerdo en que muchas otras personas apoyan a Spacey pero que no han dicho nada por miedo a ser funados y si, Spacey es una de las contadas severidades que han visto repercusiones en su carrera debido a sus acusaciones a diferencia de muchos otros que siguen trabajando como si nada pero ese es un claro ejemplo de cómo entre Hollywood se defienden y la llamada cultura a la cancelación de la que tanto se queja la banda realmente no es tan efectiva como muchos creen probablemente ya han visto Baby Rainder o al menos ya han visto algún video o TikTok de gente diciendo que es la mejor serie del año y si, ha tenido una reacción de la crítica de la audiencia increíble logrando posicionarse como una de las series más vistas de Netflix esta serie está inspirada en una historia real pues el creador y protagonista quiso contar la terrible historia de cómo fue acosado por una mujer que en la serie es nombrada como Marta me imagino que finalmente contar esta historia fue algo catártico para Richard pero tristemente su caso está lejos de terminar pues después del estreno de la serie una persona que afirmaba ser la Marta de la vida real acusó a Richard de esparcir mentiras y desinformación ahora se ha conseguido abogados y está exigiendo a la Netflix que muestren pruebas del acoso realizado por esta mujer esperemos que el caso se resuelva pronto y que Richard no tenga que revivir esta pesadilla recuerdan el caso del Willy Wonka piratón que engañó a padres de familia con inteligencia artificial y espantó a los niños con un personaje aterrador inventado pues algo similar acaba de suceder en Las Vegas un restaurante prometió un evento especial de Bluey la famosa caricatura infantil amada por chicos y grandes donde una perrita azul aprende lecciones de la vida promocionaron este día de Bluey como un día en el que podían ver episodios de la serie así como recibir dulces, tener actividades y hasta conocer al mismísimo personaje sin embargo fueron timados, embaucados y embarajiñados al llegar el único Bluey que vieron fue un hombre con un mamelujo y los niños se sintieron tan decepcionados que se pusieron a llorar ahora todos nos preguntamos cuál será el próximo personaje que usarán para engañar a las pobres infancias el director más chambeador de los últimos años sigue adelante con su nuevo proyecto me refiero a Yorgo Zantin quien viene saliendo de Poor Things apenas va a estrenar mundialmente Kinds of Kindness y ahora nos da noticias de su siguiente proyecto el remake de la película coreana Save the Green Planet donde un hombre conspiranoico secuestra al CEO de una gran empresa al estar seguro de que en realidad es un alien que intenta destruir la tierra la cinta se titulará Bugoni que es un término usado en tiempos antiguos para indicar la creencia de la generación espontánea de la vida al parecer la película ya se va a estrenar el próximo año y tendrá de protagonistas a Jaycee Plemons y a la mejor amiga de Yorgos, Emma Stone tres películas en tres años y a mí me cuesta sacar dos videos a la semana que por favor no olvides suscribirte te prometo por lo que quieras que tu vida mejorará cuando dejes de pertenecer al grupo de arriba y te pases a los de abajo es garantía ya tenemos una actualización de la saga de Piratas del Caribe muchos pensamos que esta saga estaba más muerta que la carrera de Johnny Depp pero tal parece que no es el caso el productor Jerry Brookheimer confirmó que actualmente hay dos cintas en desarrollo y la primera se tratará de un remake de la saga comentó que era más sencillo empezar desde cero que tener que esperar la confirmación de ciertos actores la segunda es la ya anunciada película protagonizada por Margot Robbie la cual fungirá como un spin-off de la franquicia Netflix anunció una nueva serie protagonizada por dos nombres bastante interesantes Laura Dern y Margaret Wally esta serie será una adaptación de Forever Interrupted de la popular escritora Taylor Jenkins-Ray que recientemente tuvo otra adaptación muy exitosa con Daisy Jones y Dos Eys esta nueva serie contará la historia de una mujer que se conecta con su ex-suegra después de que su novio falleciera trágicamente en un accidente pero lo más curioso de esta noticia es que también hace dos años Netflix anunció una película basada en un libro de la misma autora probablemente su más popular Los Siete Maridos de Evelyn Hugo todos los fans se preguntan qué pasó con esa película especialmente porque con esta nueva adaptación ya tenemos que has confirmado y en los dos años desde que se anunció el otro proyecto ni siquiera han dicho a quienes se están considerando o acaso planean estrenarla a la par de Gambito la serie de Silk del universo de Spider-Man que estaba preparando Prime Video oficialmente fue cancelada este era un proyecto bastante interesante porque Silk es un personaje arácnido con trasfondo al que se le puede sacar bastante jugo y relativamente nuevo que puede haber sido presentado al público general aparentemente la serie pasó por tres versiones diferentes antes de ser cancelada y una de las peticiones más grandes que hicieron los ejecutivos fue pedir a los escritores que cambiaran la historia para que no se enfocaran tanto en Silk sí, el personaje de la serie tal vez no estuvo tan malo que la cancelara por cierto, últimamente ha circulado la noticia de que Phil Lord y Chris Miller las mentes detrás de Spider-Verse serían los nuevos encargados del universo de Sony de Spider-Man y claro, con esta noticia muchos fans celebraron que por fin tenemos buenas películas con los personajes de Spider-Man en vez de cosas como Morbius y Madame Web pero temo informarles que esta noticia no es del todo cierta y parece ser un malentendido en una nota de Tejolibur Report respecto a la cancelación de Silk se mencionó que se dio este dúo control de las producciones de Sony pero esto hace referencia a un trato realizado en el 2019 en el que ellos acordaron producir series del universo de Spider-Man para Sony así que sí, me temo que su universo en el cine de momento seguirá igual tenemos el primer vistazo a las armas en la película de Minecraft por el 15 aniversario del videojuego se soltó un video de los protagonistas de la nueva cinta disfrutando del famoso pastel cuadrado en este video podemos vernos con una espada y un pico de hierro que podría ser una pista del aspecto que tendrían estas herramientas en live action ¿a ti te gustaría este diseño? la serie de Sandman anuncia su segunda temporada con este video que nos confirma el regreso de los eternos y no, no esos eternos no creo que esos regresen la verdad ándale, esos nos confirma el regreso de los eternos y nos presenta a los actores que darán vida al resto de esos hermanos ¿a ti te gustó la primera temporada? tenemos dos nuevos posters de alguna de las películas más esperadas del año primero de Maxine que si me parece que ya se había filtrado por ahí pero pues ya tenemos el oficial y como es el sello de la trilogía podemos ver una X en grande en esta ocasión en el vestido de la protagonista por cierto el director Ty West dijo que estaría interesado en hacer una cuarta película que sería el capítulo final y el otro es un poster de Deadpool y Wolverine donde podemos ver el esperado enfrentamiento de estos dos personajes si varios se han quejado de que todos los posters hasta ahora han tenido el mismo fondo sólido blanco pero no hemos tenido ningún poster con cabezas flotantes y cualquier cosa es mejor que eso y pues si está bueno el poster hablando de Marvel y los mutantes tras el exitazo que fue X-Men 97 Marvel Animation anunció que el siguiente proyecto que estrenen probablemente sea la tercera temporada de War If lo más raro es que dijeron que esta tercera temporada será el cierre de la trilogía cuando el concepto de War If al menos en los cómics era crear historias ilimitadas con posibilidades loquísimas pero como vimos desde la primera temporada ni las posibilidades son tan locas y las conexiones están presentes una y otra vez no se sabe si después de la tercera temporada hagan más o si de plano ahí la van a dejar pero no sé ustedes si los capítulos siguen siendo cosas como qué pasaría si Hawkeye fuera vegetariano en vez de qué hubiera pasado si la otra mitad hubiera desaparecido pues mejor sí terminen o mejor síganle con el video de por aquí que creo que les puede gustar recuerden, suscríbanse por favor les prometo que sus vidas van a mejorar los amo, yo soy JP me despido y nos vemos en el siguiente video chao